... Y atención, todo el público en general y nuestros mayores, que hemos, la primera parte de este programa, y va dedicado a ellos a concienciar que tienen que tener una alimentación saludable y empezar por un desayuno sano. Bueno, nuestros mayores, nuestros niños, nuestros adolescentes, todos en general, y para eso está con nosotros Donato Manielo, que es experto en alimentación y también en medicina china, tradicional china. Buenas tardes, Donato. Hola, muy buenas tardes. Y que nos acompaña hace una temporada más. Claro que sí, por supuesto, es todo un placer. Además, que si no se han enterado bien cómo tenemos que desayunar, que es lo primero que vamos a hablar hoy, hoy hemos traído hasta una muestra, porque has hecho la lista de la compra. Sí, fui a hacer las compras. Y te has venido con tu cesta aquí, a Café Utena. Exacto, digo, a veces se habla, sí, se pueden mostrar imágenes, pero digo, voy a hacer las compras y voy a traer todo lo que podría ser un desayuno realmente saludable. Y lo que podemos mezclar, lo que no, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comer. Exacto. Porque, bueno, mucha gente está equivocada con el tema del desayuno. Vamos a empezar diciendo que en un desayuno no puede faltar, ¿qué? Algo que no puede faltar. Yo lo que recomiendo realmente en el desayuno es que traigan glúcidos. Glúcidos. Glúcidos porque el cerebro necesita glúcidos para trabajar. Y yo creo que sería, según mi opinión, como siempre, hay que aportar glúcidos. Y lo podemos traer de varias maneras. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la mesa? Podemos tener cereales. Sí. Algunas galletas, cereales de espelta, por supuesto, siempre integrales. Todo lo que es pan, galletas, todo eso tiene que ser realmente integral. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tiene todas las propiedades el grano integral. ¿Vale? Las harinas blancas que ya están refinadas, pues no traen casi nada como minerales. Claro, está todo demasiado. El completo siempre trae el completo del grano y eso es lo que es más saludable. Entonces, las bebidas, por ejemplo, pues tenemos una bebida de avena, por supuesto que los lácteos no en absoluto. Y ya creo que en otras emisiones ya lo hemos hablado. No vamos a entrar de nuevo en el tema de los lácteos de origen animal, por supuesto. Entonces, yo lo que recomiendo es la leche de avena, es una bebida de avena, 100% vegetal. Que puede ser de soja, puede ser de almendra. Puede ser de espelta, puede ser de arroz también. La de almendra tiene demasiado azúcar, ¿no? El problema de almendra que tiene demasiado azúcar y hay mucha proteína dentro. Entonces, tenemos que quedar con los glúcidos para no mezclar proteínas y glúcidos. Yo sé que al lado tienes el té verde y unos yogures también de soja, en este caso, vegetales, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entonces, es muy importante también poder cambiar. Podemos tomar leche de avena con algún cereal, ¿sí? Con también copos de avena eventualmente, pero aquí tenemos realmente los copos de espelta, que son muy buenos. Podemos acompañar las galletas, estos crackers que están hechos de espelta también. Y allí adelante tenemos también unas galletas que están hechas de avena y de centeno. ¿Vale? Entonces, todo eso lo podemos acompañar con esta leche de avena, con un yogur vegetal o con un té verde. Claro, no tiene por qué ser las tres cosas. Puede ser o un vaso de leche de avena, que le podemos echar un poquito de sucedáneo de café para que le dé ese sabor, que es un cereal a chicoria, ¿no? Pues aquí la tenemos también, por supuesto. Hay mucha gente y sabemos muy bien, yo después de haber hecho más de 4.000 test de intolerancia, pues el café sale siempre muy tóxico, ¿sí? Entonces, tenemos que evitarlo al principio para que la flora intestinal se regenere bien antes de volver a tomarlo. Entonces, algo que es como el café, pero no lo es, ¿vale? Aquí tenemos unos cereales que es de chicoria, de malta y de cebada. ¿Qué lo podemos poner? Con agua caliente, si quieren, o con la leche de avena. Una cucharadita y lo mezclamos. Y parece que tienes un café con leche, pero que no es café con leche. Ahí estamos viendo, al otro lado de la mesa, bueno, pues algunos alimentos muy interesantes. El aceite de oliva virgen extra no debe faltar, porque es una grasa vegetal muy buena, ¿verdad? Pues eso lo acompañamos con un pan integral también de multisereales. Entonces, a ese pan, pues lo podemos tostar o no, y le podemos agregar aceite de oliva extra virgen. Y a mí lo que me gusta por las mañanas es utilizar las hierbas, por ejemplo, orégano, hierbas provenzales, tomillo, pues todo eso sobre el pan de aceite de oliva, poner alguna aromata de este tipo. Claro, porque aquí son muy dados, yo digo dados porque yo ya no lo hago, a echar mucha sal al pan. Le echamos el aceite de oliva y sal. Es que ya hay bastante sal en el pan. Y vamos a recordar por qué no el tomate en crudo, porque es una fruta. Es una fruta y no se puede. Ahora bien, me han hecho siempre la pregunta, bueno, pero ¿podemos también el tomate cocido? Sí, el tomate cocido, sí. Entonces, si se hace un tomate cocido, por ejemplo, como una salsa de tomate, que la has preparado tú misma con tus propios tomates, y que después está bien cocida y que te quedó un resto, que lo pones en la nevera, al día siguiente sobre el pan tú lo puedes poner, porque está cocido y ya es diferente. ¿El zumo de frutas natural sí o no? Mira, hoy en día el zumo de fruta tiene que ser uno que tú haces en tu casa. Eso quiero decir, ¿compramos las naranjas y hacemos un zumo de naranja? No. No. En ayunas tú sabes que el zumo de naranja no se puede. A eso quiero ir, ese zumo de naranja debemos tomarlo a media mañana. A media mañana. Pero vamos a terminar con el pan, porque he traído aguacate, ¿sí? Entonces, el aguacate es una buena grasa también, que podemos también poner sobre el pan. Ponemos un poquito de aceite de oliva, el aguacate, un poco de hierbas también. Y, por ejemplo, el otro día hice un pisto y me quedó, me sobró. Entonces, al día siguiente por la mañana lo he mixado con... Sí, lo trituras. Lo he triturado y tengo una pasta de verdura que es totalmente saludable. La pones sobre el pan. Y lo podemos poner sobre el pan. O sea que tenemos alternativas para utilizar el pan. Lo que no se puede poner encima del pan es proteína, jamón, queso y todas esas cosas. No se puede. La única proteína que se podría poner es la del huevo, ¿no? Tampoco. O tampoco. Y no, porque es una proteína. No se pueden mezclar proteínas y carbohidratos. Claro, si queremos tomar un huevo... Por eso que puse los huevos ahí... Y la verdura. La verdura, claro. Podemos hacer un salteado, por ejemplo, de champiñones, cebolla o pimientos, ¿sí? Y lo podemos acompañar con dos huevos o tres huevos o hacerse un omelette con todo eso. Claro, pero ¿nada de pan? No. Nada de pan. Si vamos a tomar el huevo... O sea, la proteína con verduras cocidas o crudas, si quieren, pero nunca asociarlo con el pan. Claro, si queremos tomar el pan, pues ya vemos que tenemos que tomar o el aguacate, o el mix de verdura, o el aceite de oliva con un poquito de hierbas provenzales. Entonces, pero no debemos de fiambre, ni tampoco huevo en este caso, porque es proteína, pero estaría mezclada con hidrato de carbono. Exacto, por eso que no. Entonces, proteína, siempre con verduras crudas o cocidas. El que quiere comer proteína por la mañana de vez en cuando, puede ser, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de comer frutas también por la mañana. Eso también puede servir de desayuno. Pero eso te quería preguntar, ¿cómo combinamos esa fruta? ¿La fruta la debemos acompañar con qué alimentos de los que tenemos en la mesa? Solamente con una infusión, si quieres. ¿Con una infusión? Claro, porque la fruta cruda no se puede asociar ni pan, ni proteína, ni galletas. Tiene que ser fruta únicamente. Oye, eso de que cuando vamos a un hotel hay un buffet en el que encontramos de todo y la gente coge de todo, muy mal, ¿no? Porque si coges fruta solamente puedes tomar fruta y alguna bebida de la que estamos viendo aquí, ¿no? Es que la fermentación que tiene esa gente cuando mezclan proteínas con carbohidratos y después frutas, es un desastre. Es una bomba. Es que no puedes estar en buena salud comiendo de esa manera. Oye, ¿y ese zumo de naranja qué tanto gusta a mucha gente? Natural, por supuesto. Sí, pero a media mañana. Eso, ¿en qué momento del día? Ningún problema, a media mañana. ¿Y a media mañana qué podemos tomar de lo que hay aquí? ¿Todo? Entonces, a media mañana, bueno, vamos a ver, a media mañana podemos, si hemos comido fruta al desayuno, a media mañana podemos comer alguna galleta, algún cereal con una bebida de avena o un yogur de soja. Podemos combinar. Podemos combinar. Ahora, si has comido carbohidratos, ¿vale? Por la mañana, a media mañana puedes comer tu fruta. ¿Una fruta? ¿Un plátano? Vale, una o dos o tres. Las cantidades en mi método no importan. Pero la mezcla sí, ¿no? Sí, entonces, la fruta, tenemos cuatro tipos de fruta. Tenemos los frutos secos, que son oleaginosos, que son grasas, que son buenas. Tenemos la fruta dulce, la fruta semiácida y ácida. Entonces, la semiácida y ácida se tienen que tomar por la mañana, siempre a media mañana. Y después la fruta dulce o neutra, ¿sí? Se pueden comer en cualquier momento del día, a media mañana o a media tarde. Los frutos secos, mucho mejor al natural, ¿no? Que tostados. Y por favor, no mezclarlos entre ellos. Si es almendra, comer almendra. Si es... ¿Nueces? Nueces, comer nueces. Pero no mezclar uno con otro. Sabe que me encantan los pistachos. Bueno, comete dos, tres puñados de pistachos. Y ya, ¿no? Porque cada vez vayamos a una alimentación más natural. Si podemos conseguir los frutos secos al natural, sin estar tostados, ni muy salados, que a veces vienen muy salados. Exacto, le ponen mucha sal. O vienen incluso mezclados con miel o con azúcar, ¿verdad? Uf. Que eso ya es un... Que no se puede. No se puede. Vamos a ver, cuando hablaba de los cuatro frutos, las grasas no las puede mezclar con los azúcares. O sea, los frutos secos con la fruta dulce no puedes. Y a veces vienen los paquetitos con frutos secos y llevan pasas. Pasas, sí. No, no. Eso es horroroso. Horroroso. Entonces, las grasas tampoco las puedes combinar con las frutas dulces y semiácidas. Y los dulces tampoco se pueden combinar con semiácidos y ácidos. Por eso que las frutas siempre... Se pueden mezclar, pero las frutas de un mismo grupo. ¿Sí? Los dulces con los dulces, los semiácidos con los semiácidos y los ácidos con los ácidos. Yo creo que un día vamos a hablar de las frutas y de los diferentes grupos. Bueno, la próxima vez lo que puedo hacer es traer diferentes grupos de frutas y ver cuáles son y cómo se pueden combinar entre ellas, si te apetece. Y oye, una cosa importante. Yo creo que es mejor la fruta entera que metida en una licuadora y hecha zumo, ¿no? Pierde muchas propiedades, ¿no? Es que pierde la fibra. Claro. Pero a veces cuando tenemos problemas intestinales, donde el intestino tiene que estar en reposo, es mejor extraer el zumo con esos extractores que te quitan la fibra de un lado y te dejan el zumo, que eso ya realmente es biodisponible para el intestino. Claro, pero son circunstancias concretas. Sí. Si estás bien de salud y eres una persona… Hay que comer la fruta entera, por supuesto. Entera. Yo incluso intento la que puedo lavarla muy bien y comerla con piel. Ya sé que a veces no sabemos de dónde viene la fruta y puede tener muchos pesticidas, pero… Lavar la fruta siempre con vinagre o bicarbonato, ¿vale? Eso también. Y dejarla ahí un ratito para que se vaya quitando todos los pesticidas y lavar bien la fruta, ¿vale? Antes de secarla y ponerla en la nevera. ¿Qué has desayunado esta mañana, Donato, de todo lo que tienes aquí? ¿Cómo? ¿Qué desayunaste? Esta mañana yo he desayunado pan con aguacate y me puse orégano con mi acetito de oliva y con mi esposa tomamos mate. Ah, mate. Porque, claro, esto de los argentinos, el mate… Pero, claro, el mate es una infusión que está bien. Sí, que es un té, en realidad. Es un té. Pero, ¿los argentinos es verdad que todo el día estáis con el mate en la mano? Pues, hay muchos argentinos, sí. Es una cultura muy particular y todo el rato tomando mate. Hombre, es mejor que estar con el cigarrillo, claro. Está claro. Está claro, ¿no? ¿Qué hábito tienes el mate? Bueno, entonces te dejamos, ¿no? Eso sí lo permites, Donato. Claro, eso sí te lo permito. El té verde, lo bueno que tiene es que tiene teína, pero no mucha. Es decir, ¿hasta qué hora podemos tomar té para que el sueño no nos afecte? Sí, las 18 horas más o menos, a 6 de la tarde como máximo. Y después ya hay que dejar de tomar frutas, todo lo que es estimulante y ya prepararse para una pequeña cena a la noche y irse a acostar tranquilamente dos horas después. Dos horas después, después de haber cenado. Oye, pues yo lo que me gusta mucho por la noche es lo de la tortilla de dos huevos con verdura. Perfecto. Eso es, además es una cena rápida, que la puedes hacer rápidamente. Puedes tener la verdura cocida incluso en la nevera un buen perón, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo vas utilizando por la noche. Exacto. Y, oye, ¿qué tal eso de mezclar también? Eso ya por último, que me va a matar mi compañero. La quinoa con la verdura. La quinoa con la verdura puedes tranquilamente. Vale. Tú puedes hacer como una especie de paella de verdura con quinoa. Con quinoa, claro. Igual que se hace con arroz, con quinoa. Claro. O con cuscús, ¿no? Con cuscús o también con los granos de espelta. También. O sea. Bueno, eso para otro día, que yo ya me empiezo a enrollar y le voy sacando información a Donato. Ya hablaremos también de almuerzo y cena. Exactamente. Ya traeremos aquí para morir. Interesante lo que hablábamos de la fruta para el siguiente programa, para que veamos los diferentes grupos de fruta, cómo mezclar, cómo no mezclar, con qué fruta podemos hacer zumo multifrutas, porque a veces nos equivocamos y me echamos de todo. Todo vale y no vale todo. Eso en el siguiente programa. ¿Te parece, Donato? Me parece muy bien. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Adiós. Nosotros terminamos con él, con Donato Manielo, que así lo pueden encontrar en las redes sociales, incluso la aplicación que él ha fabricado, que tiene un éxito total. No sé cuántas descargas ya, pero... Sí, más de 5.000 personas están utilizando la aplicación. Y le podemos buscar tan fácil como Método Manielo, con dos N y con dos L, que quede claro. Bueno, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en nuestro café y té. Volvemos mañana de nuevo a las 8 de la tarde. Hasta mañana.